Alfonso Rodríguez es tema de análisis, tema de preocupación en el Palacio Nacional. Porque a simple vista, la impresión que queda es que con cada declaración polémica, él va tocando una tecla más aguda. Sin embargo, en lo que por lo visto nadie ha deparado es que cuando él criticó el tema aquel de las viejitas y los niños mocosos, etcétera, el tema de ir al barrio y decir que él no iba a hacer eso, esa declaración no era un mensaje, si se quiere, al presidente o a los funcionarios que hacen eso. Esa declaración era una especie de puya o dardo envenenado a un funcionario en particular. Pero para usted comprender de qué estoy hablando, tenemos que hacer un poco de memoria. Tenemos incluso que irnos a los gobiernos del PLD. Y más en específico a cuando teníamos a Roberto Salcedo, padre en la alcaldía. ¿Cuál era la crítica que hacía Alfonso Rodríguez? Bueno, el tema de la exposición de las vallas y los afiches de las películas de Roberto Ángel Salcedo. Pero Roberto Ángel Salcedo estaba en el PLD. Su padre militaba en ese partido. Tiempo después, cuando se da ese divorcio entre Roberto Salcedo, padre, y Danilo Medina, pues esto se usa como excusa para Roberto Ángel Salcedo, de la mano de un amigo de él que está en ese partido, pues cruzar al PRM. Alfonso Rodríguez no tiene esa militancia. Alfonso Rodríguez, usted no puede sacarle en cara que él estaba en el PLD y saltó para el PRM. Pero aún así, ver a Roberto Ángel Salcedo, que de cara al propio discurso de Alfonso Rodríguez, se ve como un beneficiario de un gobierno, en este caso el PLD, y que de repente salta al otro partido y lo tiene de compañero. Y para colmo, en un organismo del Estado que tiene que trabajar directamente con gente de los barrios. Digo todo esto porque usted tiene que hacer cuenta de que el lío de Alfonso Rodríguez es con Roberto Ángel Salcedo, de quien no soporta la idea o no le cae de lo más cómodo que ahora esté también pegado en el gobierno. Bueno, yo no voy a especular de si existe un resentimiento o no, porque ya eso es algo que solo lo conoce Alfonso Rodríguez. Pero la realidad es que el organismo del Estado en el cual está Roberto Ángel Salcedo moviliza más recursos por la milla que los recursos que moviliza el consulado de Los Ángeles, que es el puesto que tiene a cargo y o dirigir Alfonso Rodríguez. Es como que a mí no me ponen ahí porque el presidente sabe que yo no voy a bregar ni con viejitas ni con niños mocosos, que es lo que él dice. Pero cuando él dice eso en Politiqueando RD, él le está enviando un mensaje a Roberto Ángel Salcedo, que sí tendrá, sí tendrá que hacer eso, diciéndole farsante. Pero este lío entre Robertico y Alfonso ya ha llegado al palacio y al presidente no le hace gracia que de manera pública, en medio de la reelección, dos funcionarios se estén peleando. Es natural que en un gobierno haya muchas divisiones. Recuerden, la oposición une, el poder divide. Porque una vez se alcanza el poder, viene la lucha por los cargos, viene la lucha por el voto. Pero ellos pueden matarse. Lo que el presidente no quiere y lo que como que no le hace lógica al presidente es que ese lío de ellos dos tenga que salir de manera pública, tenga que enterarse a todo el mundo. Porque acaso usted no cree que Robertico también ha hecho sus diligencias para golpear a Alfonso. Claro que sí, señores. Alfonso Rodríguez, por un lado, en un cargo un poco más, bueno, enteramente más elitista, y Roberto Ángel Salcedo del otro lado, en un cargo ya más propio de estar en contacto con la gleba, tienen su matchup, tienen su beef, como se dice en el argot de la tiradera norteamericana. Pero el presidente no está dispuesto a seguir tolerando shows que directa o indirectamente pueden perjudicar su reelección. Amén del hecho, hay que decirlo lamentable, que pasó en la frontera este fin de semana. Hay otro hecho también lamentable, que las cuatro vidas perdidas en la frontera terminaron opacando, terminaron sacando de los ojos de la opinión pública. Y es lo que ocurrió en la 42 del Capotillo, en donde una balacera le quitó también la vida a varias personas. Y yo tenía pendiente hablar de la 42 del Capotillo, porque a mí de eso nadie puede hablarnos, porque yo nací en Cristo Rey. Ustedes saben que Cristo Rey está literalmente hablando a dos pasos de Capotillo. Yo visitaba constantemente Villas Agrícolas. Ustedes saben que Villas Agrícolas está literalmente hablando a una esquina de Capotillo. Yo tenía, siendo adolescente, una novia por ahí. O recién salido yo de la adolescencia. Una de mis primeras novias vivía ahí, en Villas Agrícolas. Yo tenía que coger para allá. Ustedes saben, un hombre iniciando su vida asfixiado. Claro que me importaba, trepito, que fuera Capotillo. Yo, ya usted se imaginará, yo voy para allá. Villas Agrícolas que está, Villas Agrícolas está aquí y Capotillo está aquí. Uno al lado del otro. Entonces, a mí nadie puede contarme la naturaleza de Capotillo. Llegué a entrar unas cuantas veces porque lamentablemente poco o nada ha cambiado desde aquel entonces. Sigue siendo el mismo barrio de espíritu turbio Capotillo. Pero a nosotros, de repente, Lisandro Macarrulla, lo voy a decir de manera irresponsable, Lisandro Macarrulla, comienza a hablarnos de la 42, a un punto tal que hace una especie de agiografía urbanística. Lisandro Macarrulla, de manera irresponsable, se convirtió en Lewis Munford y le cogió con decir que la 42 del Capotillo era una especie como de bastión cultural, que el hecho de que los democeros nacionales, internacionales, fueran allí a hacer videoclip, avalaba el estatus de un centro de entretenimiento dentro del Capotillo. Cosas que a mí no me cuadraba. Y yo me dije, no, pero él no sabe de barrios. Ese señor en su bendita vida ha pisado, yo no diría pisado, no, ha permanecido. Pero yo no, yo vengo de un barrio. Yo vengo de la 41 de Cristo Rey, del caliche, yo sé lo que es un barrio. A mí no hay que contarme eso. Entonces, este señor, repito, de manera irresponsable, de manera charlatana, insultando la inteligencia de todos, Lisandro Macarrulla, viene a hablar de la 42. Y uno ingenuamente, digo a uno a ustedes, yo no le creí el cuento, le creemos el cuento, el relato, la 42. Vamos para el Capotillo, pero vamos para la 42, porque eso allí, eso es, según Lisandro Macarrulla, eso es Beverly Hills. Según Lisandro Macarrulla, eso es Beverly Hills. Entonces, Dios mío, cuánta irresponsabilidad social de una persona. Dios mío, qué charlatán, Lisandro Macarrulla. Pero ese no es el primer tiroteo. La 42, no se diferencia en nada, del resto de Capotillo. previo a este último tiroteo, donde varias personas perdieron la vida, hay un tema que se dio antes también, un hecho también lamentable. Y si usted va a buscar en la noticia, se encuentra con más. Pero si usted vaya a preguntar, se encuentra con las quejas de quienes viven en la 42. Es un asunto totalmente insostenible en términos de convivencia. Ah, no, pero Lisandro Macarrulla y otros, incluso hasta el mismo José Laluz, se montó en ese discurso de manera irresponsable, vendiendo la 42 como una especie de excepción a la problemática de Capotillo. Bueno, ya que Lisandro Macarrulla tiene una fundación trabajando en, yo lo voy a dar un año, un año, aunque supuestamente él tiene ya tiempo trabajando en la 42. Vaya y visite la 42, haciéndole caso al charlatán de Lisandro Macarrulla, al fascineroso de Lisandro Macarrulla. Y esperemos que salga con vida para contar. La 42 no se diferencia de Capotillo en absolutamente nada. los niveles de hiperviolencia de la 42 son los mismos que el resto de Capotillo. La pregunta que tenemos que hacernos es a razón de que Lisandro Macarrulla se llena la boca vendiéndonos que es una especie de paseo de la gracia de Dios dentro del infierno de Capotillo. Pero si yo estoy frente a esta cámara es para que usted, usted al menos cuando escuche esto, no le haga caso a esa ficción que nos vendió Lisandro Macarrulla sobre la la mítica y alegre 42 del Capotillo. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. La reintroducción de Raquel en el panorama político de opinión de donde quiera que se mueva hablando de su esposo que para la relación que tal tú para yo estoy viendo como una estrategia ya definida del gobierno y del partido de gobierno de hacer una campaña apostando a las funciones normales del gobierno del presidente justificando el accionar de su equipo de campaña porque también son funcionarios y los que están trabajando para respetar la norma que pone la Junta Central Electoral y entonces darle a quesencia que la Junta persiga a los partidos de oposición entonces yo veo esta introducción de Raquel y las acciones del presidente destinando a los funcionarios yo lo veo todo como que está orquestado para distraer de la opinión pública ese hecho político electoral entonces yo lo veo por ahí entonces vamos porque es como te repito o sea mira como el presidente dio el anuncio que se iba a reelegir a través de un video una cuestión que en este país acostumbramos uno de los que va a ver que el presidente fuera al olímpico ¿me entiendes? lleno y tal un videíto y luego primera actividad política de su reelección en un lugar cerrado se pareciera que lo que está apostando el presidente bueno nosotros como gobierno como partido de gobierno vamos a guiarnos por esta norma que dictaminó la Junta ¿para qué? para forzar a los otros partidos que se limiten a eso y tener la justificación en la quiesencia de que el Estado o la Junta ¿verdad? persiga a los partidos políticos que no se ciñan a esas normas que dictaminó la Junta Central y el Toral tenemos que ver cómo se va a desarrollar eso porque eso puede traer una reconfiguración ¿no? en el aspecto en el esquema político nacional porque los partidos de Bojillo no se van a quedar quietos con eso porque ahí llevaría toda la ventaja el partido de gobierno y el presidente Luis Abinader bueno tú sabes que es una costumbre es una costumbre aquí o sea no había forma de controlar eso pero no había problema nunca ha habido forma de controlar eso ni tampoco la oposición obviamente se va a quejar de ese asunto pero luego si llegan al poder van a hacer exactamente lo mismo y por eso la ley de partido ahí la tienen ahí estancada o sea no pero en el 2020 eso no eso no no se hizo y por ejemplo quien más provecho le sacó fue el primer partido de oposición en ese momento el PRM no porque el presidente no se religió en la plaza de la bandera junto con la gente de del tema de la suposición de las elecciones marcha verde hizo actividad de por toda la esquina o sea quienes ahora están en el poder que están apostando a que se restringe a eso que los llevó a ellos al poder ¿entiendes? solo que menos deberían estar apoyando esa 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 postura de la junta central electoral que los partidos de oposición denuncian como inconstitucional y que el tribunal constitucional ya se vea manifestado en contra de eso diciendo que eso no tiene sentido que lo que yo explico aquí que no tiene balance de equidad o sea como es posible que los medios de comunicación tradicionales se pueden beneficiar de la colocación publicitaria de candidatos pero lo que ponen vallas no si tú lo llevas al aspecto político y lo llevas al aspecto comercial como quiera es injusto para un grupo y beneficia al otro nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comenta y comparte ¡Gracias! ¡Gracias!